Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos de la atención, del pensamiento y de la memoria. A eso se le llaman problemas cognitivos. Cuando una persona tiene dificultades para procesar la información, son problemas cognitivos. Esto incluye tareas mentales relacionadas con la capacidad de concentración. Con el pensamiento. Con la memoria a corto plazo. Este tema es bueno abordarlo porque hasta el 75% de las personas con cáncer experimentan problemas cognitivos durante el tratamiento y después de él. Hasta el 35% tiene dificultades que continúan durante varios meses después de terminar el tratamiento. Varían, ¿no? Este tipo de problemas llamados cognitivos que tienen que ver, puntualicemos, con la atención, con el pensamiento y con la memoria. Se presentan en las personas que están recibiendo un tratamiento contra el cáncer. Exactamente, tres cuartas partes de las personas experimentan este tipo de falla. Y después de que ya terminó, más de la mitad de ellos continúan con el problema. Claro, varía, ¿no? En cuanto a la gravedad. Pero sí, tienen dificultad para realizar su vida cotidiana. Se pueden experimentar. También por otras razones, ¿no? Estamos puntualizando para atender a estas personas, ¿no? Porque sí hay solución. También existen en la herbolaria plantas que tienen características tan especiales, llamadas nootrópicas. Es una necesidad hoy en día, debido a que muchas personas también adquirieron este tipo de problema. Debido a infecciones, infecciones virales sumamente fuertes y potentes que dejaron esta secuela, ¿no? Bien, hay que ver cuáles son los síntomas y los signos para poder identificar, ¿no? Tienen dificultad para concentrarse, para enfocar su atención. O sea, son personas que prestan poca atención. Sí, aunque la persona no sea su intención, ¿no? Estar con ese descuido. Sencillamente que trata de prestar atención, pero no lo logra. Exactamente, se le van los datos. El hilo de la charla, de la enseñanza, no lo atrapa. Tiene confusión mental, tiene desorientación. Incluso tiene dificultad para orientarse en el espacio. ¿Esto qué significa? Que se pierde, ¿no? Va a alguna parte, a algún sitio donde tiene que realizar alguna labor, algún trabajo, alguna compra y pues, cuando menos se da cuenta, pues ya se perdió. También tiene pérdida de la memoria. Entonces se olvidan ciertas cosas. Se olvidan los nombres, las fechas. Datos que generalmente ya la persona ya recordaba con facilidad y ahora ya no se acuerda. Tiene problemas de comprensión. Significa que la persona, pues, aunque esté escuchando, o aunque esté leyendo, ¿no? Bueno, de eso se quejan muchas personas, dice, yo estoy leyendo, bueno, pero no sé el sentido, a qué se refiere el escrito. Esos son problemas de comprensión. Tienen dificultad relacionada con el criterio, con el razonamiento. O sea, es una dificultad para planear, para coordinar, para dirigir. Hay dificultad. Desde luego que tiene deficiencias en las habilidades matemáticas. Sí, aunque haya sido un matemático, ¿no? Tiene problemas de organización, problemas con el lenguaje. A veces está platicando y no puede encontrar la palabra correcta para poder expresarse, para poder dar sentido a lo que está diciendo la persona. No haya la palabra. Incluso, tareas sencillas como llevar en orden sus cuentas, su chequera o su gasto, se le dificulta. Tiene mayor lentitud al procesar la información, sería eso, ¿no? Tiene cambios conductuales y emocionales, ¿a qué se refiere? Que a veces está presentando o exhibiendo una conducta irritativa. Te enojado, ¿no? Te enojado, ¿no? Te molesto, te inquieto. Tiene cambios en el estado de ánimo. Por ejemplo, se enoja con facilidad. O bien, llora intensamente, ¿no? Cuando pierde el control. O sea, su comportamiento definitivamente es socialmente inadecuado. Se le nota que tiene una confusión. A veces es grave. Bien, hay que ver los factores, ¿no? Estos son los síntomas y los signos, ¿no? Para identificar, ¿no? Para ver si uno es persona con este problema. Un buen cercano que, pues, la persona cuando lo pase difícilmente lo acepta, ¿no? Hay que prestarle ayuda profesional, ¿no? Que apoyarlo. De lo contrario, va a ser difícil que se recupere. La persona tiene que participar, pero también sus cercanos. Tiene que ver a veces con la edad, ¿no? No solamente por estar recibiendo un tratamiento. A cierta edad, ¿no? Pero cierta edad con otros problemas que también está presentando al mismo tiempo. Por ejemplo, un alto nivel de estrés. O bien es una persona con antecedentes de depresión, de ansiedad. O bien no ha asimilado los sucesos, ¿no? Las pérdidas, el cambio de domicilio, el retirarse ya del empleo, el no haber alcanzado ciertas metas, ciertas obras tampoco concluyó. No se adapta, se siente frustrado, fracasado y también aunado a todo lo demás o a otras cosas, pues, definitivamente puede caer en esta situación, ¿no? Bien, puede tener la dificultad o el trastorno de la atención, pensamiento y memoria. Bien, entonces vamos a analizar para poder elaborar ya nuestro tratamiento. Por lo pronto, pues, necesitamos plantas nootrópicas, ¿no? Son las que van a permitir que haya, nuevamente, conexión o sinapsis entre las neuronas. Entonces, va a facilitarlo, va a favorecerlo, va a activar que el pensamiento tenga todo su recorrido, ¿no? A través de las células cerebrales. También vamos a buscar utilizar plantas antioxidantes para evitar que haya avejentamiento prematuro, pues, en las neuronas, ¿no? En las células cerebrales. La persona también tiene que hacer algunas cosas importantes, ¿no? Para que pueda salir más rápido del problema. Entonces, ahora veamos... ¿Qué factores, no? Que situaciones son las que han provocado esos problemas cognitivos, ¿no? Ya vimos los supervivientes del cáncer. Hasta utilizan ellos el término quimio cerebro. Sí, para amarrar todo esto, para hacer la síntesis, ¿no? Tengo un quimio cerebro. Eso, para describir los problemas, para pensar claramente después de un tratamiento con quimioterapia. Aunque, también, ¿no? Hay personas que no reciben quimioterapia, pero también informan de síntomas similares. Así que hay que sospechar o hay que abordar otros factores adicionales, ¿no? La radioterapia. Cuando es en la cabeza y el cuello. O la radioterapia de cuerpo entero. Alguna cirugía, ¿verdad? Pues sí. Algunas áreas del cerebro se dañan durante una biopsia. La estripación de un tumor. Incluso cuando hay terapia hormonal. Cuando hay inmunoterapia. Cuando hay otros medicamentos, ¿qué pueden ser? Vamos a ver algunos, ¿no? Esto es, no para satanizar, sino para hacer comentarios con la persona que le brinda la atención. Para ver si identifica, ¿no? Qué medicamentos podrían estarle afectando. Fíjense hasta los de las náuseas. Hay gente que toma contra las náuseas algún fármaco. Pueden ser antibióticos, analgésicos. Inmunosupresores, antidepresivos también. Incluso medicamentos contra la ansiedad. Medicamentos para el corazón. Medicamentos para dormir. Bueno, ya hablábamos. Independientemente de que estos químicos a veces no caen bien, ¿verdad? Generan este tipo de trastorno. Las infecciones, ¿no? Sobre todo aquellas infecciones bastante severas. Que sabemos que penetran al cerebro, ¿no? Las infecciones. Porque se nos va el sentido del gusto. Del olfato. Pues estas áreas están en el cerebro, ¿no? Las que regulan. Las que identifican los sabores y los olores. Entonces, pues, esa infección se penetró, ¿no? O aquellas infecciones que producen fiebre alta. Demasiado severa. Pueden dejar estas secuelas que hay que atender, ¿no? Cáncer cerebral, desde luego. Otros tipos de cáncer que se diseminan. O sea, el cerebro. Pero también incluyen, ¿no? Que no se atendió. Generalmente en un tratamiento. En contra de una neoplasia. Pues se tiene que agregar. Porque se sabe, ¿no? Un tratamiento nootrópico, así le llaman, ¿no? O sea, para que no. Se establezca. El trastorno de la atención, del pensamiento y la memoria. Pues hacen al mismo tiempo que sus quimios, que sus radioterapias. Pues también agregan la atención para lo que va a suceder. Que va a tener problemas de memoria. De atención, de concentración. Bueno, pero si no es así, se puede hacer, ¿no? Tratamiento. Generalmente en el volario, cuando. Tenemos que hacer algún tratamiento. Antitumoral. Pues también tenemos que hacer tratamiento. Antitumorotrópico. Para que también. La persona no sea afectada. Que sus facultades mentales, ¿no? De su coordinación. Que no se haga un desorden. Para controlar los problemas cognitivos. Claro. Aquí hay que ser muy sinceros, ¿no? A menudo, los problemas cognitivos mejoran después. De que se atendió bien la afección. De que se brindó, se brindó un buen tratamiento. Pero a veces no, ¿verdad? Es el caso, ¿no? Porque también tenemos que tratar la anemia. El desequilibrio de los electrolitos que se están generando con el tratamiento. Anemia, pues la persona no está bien nutrida, ¿no? Que no le da hambre. O que no asimila, que no aprovecha, que no absorbe. También, ¿no? Entonces, pues hay que aportar suficiente cantidad de vitaminas y minerales. Sobre todo plantas que contengan hierro. Vitamina B. O ácido fólico. Son importantes que no estén faltando. Porque, pues, ese tipo de nutrientes vitales. Pues hacen falta, ¿no? Para que la función cerebral esté activa. Rinda bien, ¿no? Sea aprovechable. Entonces, pues, también aquí en nuestra formulación tenemos que agregar plantas nutritivas. ¿A qué me refiero? Que tengan una buena cantidad de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, de sustancias activas, nutritivas. Pues para que en la formulación vaya incluido todo lo necesario para, pues, atacar por todos los frentes, ¿no? Para obtener resultados certeros se necesita ser eficiente en este sentido. Se agregan a las plantas. Por eso nuestras formulaciones siempre... Pues toman en cuenta una planta eje, las plantas primarias, plantas de acción secundaria. Pero todas tienen una misión, tienen un propósito, van a lo que deben, ¿no? Y también los suplementos tienen que ir agregados porque la persona, pues, necesita una formulación ya perfectamente elaborada, ¿no? No se trata de sumar más productos para que gaste la persona, ¿no? De ninguna manera. Las fórmulas que se hacen tienen que ser efectivas a la primera. Sí, porque no se puede decir, venganme a ver en 15, 20 días y ahora sí que agarrarlo de cliente, ¿no? No, de ninguna manera. El propósito de la medicina hervularia es tomar un tratamiento. Sí, no mantener la continuidad, esclavizar paciente hervularia, ¿no? Bueno, esa es la finalidad, ¿no? El propósito, la honestidad de los tratamientos cervales. Bien, la persona, pues, tiene que adoptar algunos cambios en su vida porque, pues, de por sí, el mismo problema cognitivo ya le está obligando, ¿no? Ya se hizo un caos en su vida, un desorden, ¿no? Tiene que buscar exactamente retornar, a buscarle formas, una estrategia buena, ¿no? De rutinas que tiene que ir mejorando. Bueno, vamos al corte, regresamos con más. Bien, pues, estamos platicando de cómo atender esta situación en la cual, pues, el trastorno ya se manifestó. Tenemos trastornos de atención, de pensamiento y de memoria. Ya analizamos las diferentes causas, ¿no? Pero hay que hacer alguna estrategia, no solamente herbal, ¿no? No solamente de atención, sino también tenemos que sobrellevar los problemas cognitivos. Entonces, hay que buscar cómo facilitar. Porque ya se presentó, ya, ni modo, ¿no? Ahora hay que, pues, utilizar el tratamiento, claro, pero mientras hace efecto, tenemos que ordenar nuevamente nuestra vida, ¿no? No tienen que hacer cosas complicadas, ¿no? Por ejemplo, puede hacer una lista de recordatorios diarios. Luego se pone en un lugar conveniente que se esté viendo, ¿no? Para poder consultar con frecuencia. También en el trabajo también hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Hay que hacer una tarea por vez. No tratar de hacer todo a la vez. Una sola y vamos con la siguiente después. Hay que evitar distracciones. Algunas personas, pues, llevan una pequeña libreta con su bolígrafo, con su lápiz, para que vayan escribiendo fácilmente notas recordatorios. Bueno, hoy en día se acostumbra descargar una aplicación, ¿no? Para tomar notas. Ahí en su teléfono, ¿no? En su tableta, ¿no? Sí, hay que utilizar un calendario o planificador para llevar el registro de la cita, las tareas, no sé qué se vayan a olvidar. Sí, mientras nos recuperamos, ¿no? Utilizar juegos de palabras, ¿no? Para que rimen, para ayudarle a recordar las cosas. Ah, es importante descansar mucho, ¿eh? Muy importante, porque la persona, pues, está sometida a mucho estrés. Está muy agobiada la persona. Tan solo de saber que le empieza a fallar la memoria, pues, se da cuenta, ¿no? Porque siempre anda buscando las cosas. Anda preguntándole a todo mundo, hasta que todo mundo ya se fastidió. Y bueno, ya no, la respuesta ya no son tan gratas. También hay que hacerse un tiempecito para actividad física, ¿eh? Porque la actividad física aumenta el estado de alerta mental. Sí, no necesita usted ser un gimnasta, un trapecista, ¿eh? Puede salir a caminar, vaya a nadar. O algo muy satisfactorio, hacer jardinería, ¿no? Cuidar plantas, propagar, eso también es hermosísimo. Meditación yoga también la ayuda, para que se relaje, para que despeje su mente. También puede usted adoptar algunas tareas para que se ayude a mejorar la función cognitiva. Por ejemplo, arma rompecabezas, ¿no? La pintura también, el óleo, la acuarela. No le hace que no lo haga bien. Ya lo irá afinando, pero sobre todo que su mente va a estar trabajando, va a estar haciendo gimnasia. Tocar un instrumento musical también es una cosa excelente. O sea, hay que aprender un pasatiempo nuevo que nos ayude, pues, con los pensamientos, con la cabeza, con... Hay que hacer ejercicio mental. Ese es el que hay que hacer. Nuevos hobbies, ¿sí? Es buen tiempo, ¿no? Siempre estamos deseando alguna actividad que no pudimos hacer, que llegó el momento. Hay que deshacerse del desorden, ¿no? Hay que colocar los objetos, pues, siempre en su sitio, ¿no? Asignarle, decretarle un sitio. Las llaves del carro, de la casa, en el mismo lugar. Se compra, no sé, un portallaves. Se coloca al salir de casa, ¿verdad? Junto a la puerta antes de salir y así no se olvida. Algunas estrategas como esta, pues, incluso la gente que no tiene pérdida de memoria, pero que anda preocupada, ocupada, también lo hace sin problemas. No hay que sentirse disminuido por eso. Entonces hay que guardar los números de teléfono importantes, o en el celular, ¿no? O también ponen una libreta junto al teléfono fijo. También se puede, ¿no? Y, ¿saben qué? Si es muy importante llevar una libreta de direcciones en el bolsillo, para si uno se pierde por ahí, taca la libreta y dice uno, ¿dónde vive? Sí, en esos momentos, pues, no se sienta penado. Si se pierde, entonces, ya puede tomar un taxi, o puede preguntarle a alguien hacia dónde debe de dirigirse, pues, por lo mismo, ¿no? De que se le olvidó su dirección, su casa, para dónde está. No se preocupe. A muchos nos pasan. Y se resuelve así. Pero sí, no se le olvide o un familiar que le coloque siempre su bolsillo, su dirección, sus números de contacto, a quién llamar si se perdió. Sí, ¿no? No importa. Cualquiera. Le guía, le orienta. No hay que sentirse apenado por recibir este tipo de ayuda. Ya lo agradeceremos cuando nos recuperemos, ¿no? Que con las plantas sí nos vamos a recuperar bien, seguro. Claro. Bien, vamos a escuchar. Así no, tiene comentarios sobre qué plantas podemos utilizar para poder ayudarnos más, ¿no? Que nos dé energía, que tenga esa acción nootrópica, relajante, ¿no? Antioxidante, todo lo que forma nuestra estrategia. Se llama plantaje, ¿no? Escogemos una que contenga el mayor número de acciones terapéuticas que se van a requerir y ya después colocamos para la formulación otras. Estas se pueden tomar solas, si gustan, ¿eh? Tiene buen efecto, ¿no? Bueno, lo escuchemos así. Adelante, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y aquí me viene una planta directamente a la mente, una planta que queda perfecto, ajusta con las acciones terapéuticas que necesitamos. Se llama guaraná. El guaraná, un arbusto trepador que pertenece a esa hermosa biodiversidad de la selva amazónica, ¿verdad? Un terreno riquísimo en nutrientes y esas son las plantas que siempre nos aportan más principios activos, las que crecen en zonas muy nutridas de minerales, ¿verdad? De sustrato. Bueno, el guaraná no es la excepción. Es rico en vitaminas y minerales y se utiliza inclusive como una bebida cotidiana, principalmente por aquellos que ejercen un trabajo que implica una gran actividad física o gran actividad mental que hay mucho desgaste. El fruto es muy peculiar, tiene una cáscara de color anaranjado. Cuando abre ese fruto deja ver una pulpa blanca y a la par deja ver la semilla, de tal manera que si observamos esos frutos, su apariencia es muy similar a la estructura de un ojo humano. De hecho, el nombre guaraná en la lengua atupí guaraní significa fruto como los ojos de las personas. Y los habitantes de la selva tropical amazónica utilizan guaraná para el cuidado de su salud, por supuesto, principalmente como un fruto adaptógeno, es decir, que permite que el cuerpo se adapte con mayor facilidad a los cambios, ya sea físicos o mentales. Cualquier cambio que experimentemos necesita un refuerzo, una ayuda. Cambios físicos pueden ser la adolescencia, la menopausia, la pérdida de una extremidad, un brazo, un pie, de un órgano, a veces se retira la matriz, se retira la vesícula biliar, ¿verdad? También cambios mentales, una ruptura amorosa, la pérdida de algún familiar, la jubilación, por supuesto, un cambio de trabajo, un cambio de responsabilidades. Necesitamos algo que nos ayude a retomar el ritmo, a concientizar, a aceptar y dominar, sobre todo, la nueva situación. Entonces, tomamos guaraná, ese es su trabajo, permitir la adaptación. Y se logra, porque eleva las defensas del cuerpo, relaja el sistema nervioso central, tonifica físicamente, músculos, huesos, y permite que aprovechemos al máximo los nutrientes. Todo esto se logra tomando guaraná. Y con ello eliminamos muchas consecuencias de experimentar un cambio, ¿verdad? Sobre todo, la ansiedad, la incertidumbre, el dolor de cabeza es buenísimo como coadyuvante en cefaleas. El guaraná incluso se utiliza contra la migraña ya, un problema crónico, dolores de cabeza que duran bastante tiempo, que son muy intensos, muy severos, tomamos guaraná. Y también eliminamos el cansancio, la depresión, la falta de interés, ya no hay entusiasmo en esa persona, ya no hay ímpetu, hay que recuperar esa fuerza, sí, también esa energía vital, las ganas de seguir adelante, la sonrisa, ¿verdad? El buen carácter. Y bueno, a la par, aumentamos mucho la capacidad de aprendizaje, mejora bastante la memoria, la agilidad mental, como aquellos que ahora comienzan con la universidad, un cambio importante, comienzan con un nuevo formato de trabajo, ahora tiene usted que trabajar por internet, tiene que aprender y memorizar muchas cosas nuevas, guaraná es la mejor opción. También, el control de peso corporal, ¿verdad? cuando uno quiere bajar de peso es otro cambio, pero aquí el guaraná también coadyuva para reducir ese peso, reduce el hambre cuando el hambre se presenta en exceso, un apetito pues incontrolable, ¿verdad? La persona come por ansiedad, come por costumbre, come por muchas cosas, pero no logra controlar ese apetito y por lo cual no logra bajar de peso, hay que tomar guaraná y físicamente va a reducir el colesterol, ayuda mucho para la persona con colesterol, con triglicéridos elevados en la sangre, quiere librar ya esas arterias de las placas de grasa que no se formen placas de grasa que son un riesgo enorme para sufrir un infarto, que perjudican mucho a la circulación de la sangre, se da cuenta porque se le duermen los pies, los brazos, presenta mucha comezón, muchos calambres y sí, ya se observan esas várices que son ya muy marcadas, muy molestas, muy antiestéticas, bueno, entonces tomamos guaraná que además desinflama, lo puede utilizar para desinflamar esas venas, esas arterias o también en problemas de inflamación, dolor de articulaciones, es una excelente opción el guaraná cuando la persona presenta artritis reumatoide y aprovechamos que tiene más usos, por ejemplo, favorece mucho el funcionamiento de los riñones, es una planta diurética, es una planta que evita la retención de líquidos, es una planta que también evita el estreñimiento, mejora mucho la digestión, es una planta que como mencionábamos favorece la absorción de nutrientes, la expulsión de gas intestinal, esa dispepsi, esa inflamación del estómago después de comer, esa persona que tiene una digestión muy lenta, muy tortuosa, dura muchísimo tiempo, le da miedo ya comer en la tarde porque en la noche no puede dormir, porque todo lo que comió todavía no lo alcanza a digerir, la persona se siente muy inflamada, tomamos guaraná para acelerar el metabolismo, para que la persona tenga esa capacidad de adaptación, pero sobre todo mucha fuerza, mucha vitalidad, porque es lo que el cuerpo necesita para regenerarse, para tonificarse, para acelerar adelante, entonces guaraná sería la opción del día de hoy, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, no se lo olvide, si usted solicita una fórmula nos ayuda bastante que nos proporcione también al mismo tiempo un correo electrónico a donde enviárselo para que esto se haga con prontitud y así usted también inicia rápido el tratamiento. Nosotros colocamos nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible, incluso pueda reenviar a un amigo, a un conocido, a un familiar. La fórmula, si es que ellos no tienen o bien puede adquirir la fórmula para que le llegue a usted o a los suyos directamente hacia la puerta de su hogar. El envío no cuesta, el envío es gratis. Bien, la página para que la visite entonces vamos anotando www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicar tus quejas, sugerencias, sus observaciones directamente por Twitter o puede usted pedir sus fórmulas también por Twitter arroba la voz guión bajo del ángel hay que comunicarse arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook el ángel de tu salud México y entonces ahí la atienden también a través de las plataformas sociales. Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en lo que era avenida Puente de Alvarado ¿no? Ahora es México Tenochtitlan es la avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera se encuentra justo a un costado del museo de San Carlos a dos o tres calles del metro Hidalgo Metro Revolución anotemos el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria eso es un número telefónico al cual usted puede comunicarse para solicitar sus fórmulas si es que no puede salir de casa es entendible o bien para que solicite que le envíen el producto directamente a su casa igual o bien por fórmulas o bien por producto puede usted llamar a ese número telefónico que le voy a dar vamos anotando entonces 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 línea de ayuda de herbolaria tienda en Ecatepec en su nuevo domicilio acuérdense que ya se cambió ahora está más más a la mano más cerca no ahí en Ecatepec le voy a dar la dirección para que la tengan ahí disponible avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al Laboratorio Salud Digna frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde anotamos el número 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en en el centro histórico de la ciudad de México también tiene de reciente apertura entonces en la ciudad de México y en el centro histórico y en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina Colmesones a una cuadra de la farmacia París teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria allá en Tlalnepantla nada más hay un centro de asesoría herbolaria allá y está ubicado en la calle Zahuatlán número 224 en el primer piso en Tlalnepantla a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega Urrera el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tlalnepantla ahora en Cuautitlán Tienda autorizada en Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espalda a espalda de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anota el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México bueno ahora vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula explicamos primero la utilidad de la fórmula cuando hay trastornos de la atención del pensamiento y de la memoria eso significa que hay dificultad para concentrarse para enfocar la atención o sea para prestar la atención hay confusión mental o desorientación se pierde la memoria olvido de ciertas cosas hay dificultad relacionada con el criterio con el razonamiento no pueden ordenar los pensamientos hay lentitud en procesar información incluso hay cambios conductuales y emocionales o sea la conducta a veces es irritativa o los cambios de estado de ánimo que la persona puede estar muy enojada o bien puede estar llorando intensamente o sea son comportamientos socialmente inadecuados hay confusión que a veces puede tener tendencia a lo grave bueno entonces vamos a utilizar nuestras plantas acción terapéutica no se lo olvide nootrópica y mnemónica que es para agilizar la mente para que la memoria se agilice se active en este caso pues que se reactive bueno entonces las plantas que vamos a utilizar vamos tomando nota bueno pues primeramente la planta eje no en el guaraná planta brasileña ya nos explicaron que tiene mucha riqueza no tiene mucha riqueza porque pues se da en la selva en la jungla muchos nutrientes para esta planta entonces que utilizamos bueno guaraná primero ahora sí luego romero tila de bolita salsa parrilla de puebla granadilla blanca sésamo si sésamo lleva también entonces ya la tenemos entonces nuevamente vamos a nombrarla guaraná romero tila de bolita salsa parrilla de puebla granadilla blanca sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla después de cada alimento vamos a ver qué suplementos podemos agregar para fortalecer bien nuestra fórmula utilizamos ginseng indio carnitina lecitina de soya y picorinato ácido oleico con vitamina b12 nuevamente ginseng indio carnitina lecitina de soya y picorinato y ácido oleico con vitamina b12 de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora vamos a apoyarnos con un suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula o bien se toma solo para sistema inmune y en este caso para limpieza corporal o sea un depurativo general muy eficiente clorofila vegetal en elixir clorofila vegetal en elixir la clave 1805 se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse vasito dosificador o sea dos veces al día diariamente bueno lo escuchemos así no adelante bienvenido así es una excelente fórmula que nos comparte Rodrigo Mondragón que les parece entonces si seguimos platicando un poco acerca del guaraná una planta que si aporta mucha vitalidad pero sobre todo es una planta antioxidante es una planta que permite que los radicales libres del cuerpo se vayan eliminando quiere decir que uno se mantiene joven los tejidos se mantienen elásticos los músculos no pierden esa capacidad verdad no pierde usted musculatura porque hemos visto que muchas personas cuando ya se acercan a una edad madura bueno la persona comienza a perder esa ese tono muscular pierde músculo quedan nos dicen la pura piel y los huesitos entonces la persona pues ya no realiza las actividades que realizaba pues con tanta facilidad hay que tomar guaraná para evitar eso y mantener la jovialidad la juventud en nuestro cuerpo regresamos contigo Rodrigo ahora sí vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días este con Jorge García Pérez bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? este hablaba para que me dieran la fórmula con los problemas que tengo si adelante te escucho ¿qué problema tienes? mire este tengo la gastritis muy fuerte hace como dos años y me arde mucho el pecho todo me arde por dentro sí ¿qué más? y se me y se me congestiona mucho la nariz ya tengo muchos años hace como siete años que se me congestiona no puedo respirar como que se me inflama por dentro del tabique y no puedo respirar sí comprendo ¿qué otra cosa? este de hecho sueño como muchas pesadillas y soy muy nervioso que me sube mucho la frisión cada que como sí sí y a veces a veces me salen como puntos rojos en la piel a veces me salen como puntos rojos en la piel ya hace como dos años también que me salen esos puntitos bueno te voy a hacer tu tratamiento entonces sí vamos anotando que vamos a ocupar sí utilizamos tea musgo utilizamos quina amarilla árbol de fuego llantén indio checait aguardientillo te menciono tu fórmula tea musgo quina amarilla árbol de fuego llantén indio checait aguardientillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora vamos a hacer la fórmula con los suplementos para complementar bien utilizamos lo siguiente utilizamos tamarindo malabar utilizamos también romasa con vitamina B9 malanga con manganeso polen de flores bien menciono de nuevo tamarindo malabar romasa con vitamina B9 malanga con manganeso polen de flores una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo guadalupe campuzano espinoza bien adelante te escucho este ayer me empezó un dolor de cabeza pero me nace como de atrás de mi oreja derecha y se expande así en toda mi cabeza y luego si ya que se terminó de expandir otra vez empieza así el dolor y me dan así como tres cuatro juntos y luego me queda el dolor de cabeza como que si me apretaran todo a mi cabeza como si el dolor estuviera así adentro y me estuviera oprimiendo y este ¿qué más? pasó todo ayer y hoy en la mañana cuando me levanté me empecé a peinar siento como que traigo como heridas en la cabeza así me peino y me arde toda mi cabeza ajá tienes el dolor permanente sí este otra cosa mis hombros me duelen así mucho los hombros sí y el cuello siento que volteo y me truena me agacho y me truena ¿qué otra cosa? nada más es eso bueno te hago tu tratamiento sí gracias vamos anotando que ocupamos entonces ¿está nerviosa? sí bueno sí es eso entonces por ahí vamos a utilizar los recursos ¿no? vamos anotando lo que ocupamos son teotomí eso es lo principal teotomí bueno hay que completar la fórmula para que nos quede eficiente utilizamos también cháura común vamos a utilizar acasóchil malvarrubia hierba del pasmo claro nogal de macadamia pues lo siguiente teotomí cháura común acasóchil malvarrubia hierba del pasmo nogal de macadamia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos anotamos entonces proteasa con multivitamínico levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao y angélica por lo siguiente proteasa con multivitamínico levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao angélica bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos gracias por su atención también gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien nos despedimos con una frase de Jennifer Aniston no hay lamentos en la vida solo lecciones hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación lo que chen pues ya también para la estamos vamos